¿Último mito? A ver. Último mito. Y nos vamos. Tarea fina. Sí. ¿Es para vos? Me encantaría decir que sí. Es más, lo gritaría a los cuatro vientos que el indio me lo dedicó. Pero sinceramente... Dice, el indio... Muy difícilmente se hace. Un auto guapo va a venir por vos. Y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. A ver, imagínate, nada me gustaría más que adjudicármelo. Pero sería una falta de respeto al indio. ¿Lo conoces al indio? No lo conozco. Pero que escuchaste... No sé que no. No lo conozco. A ver, lo bueno es que yo igual digo, bueno, no sé, quizás, me agranda un poco. Porque total, ¿viste qué lindo? No da entre líneas. Le das la copa al fin, al vencedor. Insisto, vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Reconozco que la letra encajaría perfecto. Pero, y ya te digo, imagínate si yo te hubiese tenido una historia, pero la publico. Es un ídolo lindo. ¿Le hubiera gustado a Daniel? Sí, porque no miré el pasado. Daniel no mire pasado.